qué tal amigos bienvenidos a nuestro canal hoy en este vídeo les vamos a enseñar cómo hacer un banner o una manta para negocios y vamos a utilizar vinil para hacer las letras y el diseño ok y para cortar el vinilo lo que vas a utilizar es una cortadora de vinil tenemos la graf tech ce 6060 que es de 25 pulgadas el tipo de vinil que vamos a utilizar es el oracle 651 por este motivo es necesario sacar el vinil antes de imprimirlo bueno nada más quiero corregir un poco rápido para los principiantes dije imprimir en realidad más bien me refiero a cortar el vinil uso ese término de imprimir porque es más común la gente se asocia más con eso pero en realidad lo que la máquina está haciendo es cortar vinil adentro del contenedor azul tiene una navaja la cual está cortando sobre el vinil ok ya tenemos listo el vinil lo que vamos a hacer ahora vamos a empezar a quitar el extra material lo que ya no se necesita se podría decir y así es como se mira la parte de abajo del vinil la que viene hacia el papel así es el pegamento viene abajo de él ahora vamos a tener que ponerle solamente la cinta encima lo que nada lo va a hacer con cuidado ya hemos hecho muchos de estos entonces ya tenemos experiencia ya aquí tenemos el material banner y lo único que nos pasó es que lo compré sin los orificios que trae encima en la parte de arriba y abajo para amarrarlo lo que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que agregarlos manualmente los orificios que debe llevar en todos los lados aquí vamos a cortar la línea que acabamos de trazar y el tipo de banner que estamos utilizando se llama green star y es de 13 onzas yo les recomiendo que compren el que ya trae los orificios porque va a ser un poco más de trabajo ok ya lo cortamos ya lo cortamos es de seis pies ya estamos tomando las medidas para que quede bien derecho de los lados y también lo vamos a tomar las medidas arriba y déjame les muestro ahí donde está la p no se miran tiene un cuadro esos cuadros son las registraciones que vamos a utilizar para alinear el segundo color para eso son que los ponemos ok ya lo tenemos alineado lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle la cinta para sostener el diseño vamos a poner la cinta aquí encima y luego lo vamos a cortar en varias secciones ok ya lo cortamos y vamos a ir pieza por pieza vamos a instalar dijéramos una así luego esta otra y así es como lo vamos a ir instalando poco a poco ok vamos a empezar con este la instalación todo va a ser en seco de nuevo ya hemos hecho bastantes de estos entonces ya sabemos que el vinil no se va a caer porque va a haber muchas personas que van a tener dudas de que si el vinil no se va a caer una vez que llueva o cualquier cosa y no no se cae porque es el mismo que se utiliza para los trailers y ahí vamos a hacer la perforación en la orilla vamos a agregarle los remaches manualmente bueno amigos este es el resultado final muchísimas gracias por su tiempo y no se les olvide darnos un like y suscribirte a nuestro canal y sobre todo pegarle a la campanita para que te den notificaciones muchísimas gracias que tenga un excelente día y nos vemos hasta la próxima